Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta retransmisión, a este programa especial de la Feria del Sobao y la Quesada de Vega de Paz, que en este año 2019 vuelve a celebrar una nueva edición, una feria en la que, como ven, en esta plaza central se concentran la gastronomía, la música y, sobre todo, los productos típicos de la zona de Vega de Paz. Una de las piezas clave en este especial que vamos a hacer es la gastronomía y la elaboración de todos los tipos de postres que se puedan realizar con sobaos y quesadas como protagonistas. Como viene siendo habitual, contamos con la presencia de Floren Bueyes, uno de los cocineros más reconocidos de nuestra región, que siempre se encarga en este tipo de ferias, en el caso de nuestra cadena y de la organización, de hacer y mostrar a la gente qué es lo que se puede elaborar con los productos de Cantabria y qué mejor que Floren Bueyes para demostrarlo, alguien que está siempre en contacto con todos los productores y que está bien relacionado y, además, conoce la gastronomía de Cantabria, pues al 100%, ¿no, Floren? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, se hace lo que se puede. La verdad es que sí intento que cada vez que cocino por ahí, pues haya producto nuestro, producto de Cantabria. En el caso de aquí hoy, pues lo que he hecho un poco es traer un postre elaborado con cada productor de sobao que está en la feria, para que al final no tenga aquí un sobao de uno o de otro, sino que haya un poco de todo y cambiar un poco las presentaciones y los sabores. Porque el sobao y la quesada son productos dulces típicos de Cantabria que la mejor manera de cocinarlos es elaborando, pues, esos postres, ¿no?, donde mejor acompañan, aunque también las tapas se pueden incluir para abrir el apetito antes de esas comidas, combinando siempre lo dulce con lo salado. En este caso debemos abrir ya una lata de anchoas. Pues sí, lo que he hecho o lo que voy a hacer ahora para empezar a abrir boca es hacer una tapa con lo que es una tosta de sobao, que lo que he hecho es el sobao grande de mantequilla, le he cortado y le he metido al horno a 200 grados hasta que se tuesta por los dos lados. Por eso tiene ese aspecto tan oscuro, ¿no?, marrón. Exactamente, exactamente. El aspecto ese es que está tostado, lógicamente, ¿no? Entonces, hacemos ahí una mezcla de dulce salado y un cremoso de queso que nos han traído aquí de la primera, que sería, no me acuerdo, Pancho, de qué quesería nos lo ha traído. Y logramos un equilibrio en boca el sobao tostado, el queso y la anchoa que al cliente le sorprende, la verdad es que le sorprende. Esta chica nos trae, gracias. Y un helado, porque vas a hacer sobao con helado, ¿no? Vas a hacer una combinación. Sí, es que se nos pone nervioso el heladero. Pues habrá que hacerlo antes de que se nos deshaga el helado, ¿no? No, bueno, esto aguanta un poquitín, hoy con el día que hace aguanta un poquitín. Decía que lo que vamos a hacer es en el postre, en la tapa esta salada, es meter una anchoa. Vamos a quitar aquí que no estorbe. Vamos a invitar a la gente que está fuera de la carpa, porque en la distancia es imposible poder observar cómo se elaboran estos platos, que se acerquen, que se pueden acercar a esta primera línea de mesa para que puedan comprobar y ver la elaboración de estas exquisitas tapas y estos exquisitos postres que se van a elaborar hoy aquí, con el producto típico y que se está promocionando ahí, el sobao y la quesada de Vega de Paz. Además, este año ya se va a presentar esa cofradía. Eso dicen. El año pasado hemos hecho como una introducción y este año yo ya tengo por aquí el pin, ¿eh? O sea que yo creo que hoy, a partir del taller, presentaremos la cofradía. Me imagino que luego Adolfo se acerque por aquí y nos lo cuente él personalmente. Bueno, ahora le vas a meter... Le voy a poner un poco una flor de tomillo para decorarlo. Todo lo que va en el plato es comestible. Y así ya tenemos terminada esta tapita que la vamos a poner aquí a la vista del público. Un queso pasiego, un queso pasiego muy cremoso, muy agradable, una anchoa de santoña y esa flor de tomillo que le da un toque aromático en boca riquísimo. Bueno, como dices que se nos va el helado, vamos a ir... Vamos a colocar el helado, ¿vale? Bueno, aquí tengo una sopa de menta. He cogido menta fresca, esto es menta fresca, ¿vale? Y he hecho una infusión. Menta, corteza de limón, corteza de naranja y vainilla. Lo he puesto todo a hervir, lo he dejado infusionar. Rompe a hervir, le echo la hierba, 10 minutos, enfría y lo meto en la botella. Entonces esto es una sopa. Una sopa, un postre totalmente distinto a lo que estamos habituados o acostumbrados. Hay sobaos con chocolate en el mercado. Es una novedad para mí, no había trabajado nunca con ellos. Por ahí hay algún postre hecho con sobaos de chocolate. Pues lo que vamos a hacer es, como si fuese un brunni de sobao, se le metemos dentro de la sopa. El plato para que empape, ¿no? Exactamente. Sigo buscando ingredientes. Vamos a sumar qué ingredientes vas a añadir. Ahora vemos aquí frambuesa, ¿no? Sí, lo que le voy a hacer es... ¿Frutos rojos? Frutos rojos. He cogido frutos rojos y los he triturado. Entonces le voy a echar un poquito para que coja una tonalidad de fruto rojo. Y luego incluso le vamos a meter un poquitín de fresa, un poquitín de frambuesa que tenemos por ahí también. Bueno, la frambuesa está aquí. ¿Vale? Le vamos a meter aquí la fresa. Esa tarta que tiene tan buena pinta, ¿está hecha de sobao? ¿Cuál de ellas? Esta, esta de aquí. Esa de frambuesas. Esa es una tarta de queso, frambuesa y unas uvas negras. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer, pues, como tenemos la sopa de menta, los frutos rojos y el sobao de chocolate, le vamos a meter... Nos han traído un helado de... De escudero, ¿no? O de covadonga. De covadonga. De covadonga. Un helado de orujo, me parece que nos han dicho que era. Ah, de las nieves. De las nieves. Bueno, pues, cualquier artesano de los helados de Ruedo en Cantabria. Cualquier helado que queráis. Ahí hay tres heladerías afuera. Entonces, este es un helado de orujo con sobao, ¿vale? Me chivan por aquí que es queso de los tiemblos, de helados de las nieves. Ah, muy bien, muy bien. Que conste en azta. A ver, importante es que cuando hace uno un taller y los productores se enrollan con nosotros y quieren que esté su producto, como hemos tenido los seis productores que hay de sobaos, que tenemos todos expuestos, pues, también que quede constancia de quién es el que nos ha traído ese queso pasiego, queso pasiego cremoso, ¿vale? Los tiemblos. ¿Cuál es el producto de Cantabria? Bueno, además, el norte de España, en concreto nuestra región, es privilegiada en cuanto a producción de productos agroalimentarios, la leche, los pastos, se dan todos los aspectos y todos los requisitos para que sea un producto de 100% de calidad, pues que bien desde las instituciones y tú en este caso, los profesionales de la cocina, hacéis sobre todo campañas de concienciación para que la gente consuma el producto de Cantabria, que es algo importante cuando no tenemos que traerlo de fuera, sino que lo tenemos todo aquí, ¿verdad? A ver, ahora que estamos en unos momentos tan precarios en que los pueblos se quedan vacíos y que parece que se termina el mundo en las zonas rurales, yo creo que si todo el mundo apostase como nosotros por estas zonas, por estos productores que están aquí, porque al final en las ciudades se consume producto de los pueblos y sí es verdad que de vez en cuando debiéramos de venir y yo creo que cada restaurante que somos los que más podemos ponerles en valor es utilizar sus productos, coger sus productos, ponerlos en el mercado y que realmente se viesen y al final dar calidad. ¿Qué hemos hecho hoy? Que lo comentaba antes, seis productores de sobao, seis postres. O sea, pero es que aunque yo tenga que he puesto unas etiquetitas aquí con los nombres, lo podemos cambiar, quiere decir, yo tengo aquí lámina de sobao tostado con queso cremoso, anchoa, hinojo y una especie de esferificación que no me ha llegado. Pues tengo como título la zapita, pero lo podemos hacer con cualquiera, la tarta de frambuesa también. Vamos a hacer una torrija que la podemos hacer también con cualquier sobao. Aquí sí os recomiendo, yo lo que he utilizado todo son sobaos grandes, sobaos de los que me gusta a mí para desayunar, para no quedarme con ganas, sobaos de los grandes, ¿vale? Y como os decía antes, este que es una novedad, es un sobao de chocolate. Del macho, ¿no? Son chocolín o de joselín. Este es joselín y de macho tengo aquí uno que le tengo por aquí en un postre que le voy a... Yo creo que es este, que lo que he hecho es cortarle, porque era muy grande, y meterle ahí y darle forma. Las tartas están hechas tipo troncos, para darles forma y prensarlas bien. Pero podríamos hacer como esta que vamos a... Primero voy a preparar la torrija en sobao y luego sacamos la de la frambuesa, ¿vale? Ahora las torrijas en Semana Santa, pues que también se consumen, pues otra manera diferente de elaborarlas. Totalmente. Si te das cuenta, las torrijas nosotros en los restaurantes las utilizamos prácticamente todo el año. Con el pretexto de torrija de primavera, de Semana Santa, de verano, utilizamos prácticamente todo el año. Entonces lo que hacemos es tener un postre siempre con un producto de casa, con un sobao, y al final aquí estar dando salida a un sobao, que esto ya entre nosotros, si tú tienes mucho consumo de sobaos o poco, cuando el sobao se te pueda ir acercando a la temporada de ya consumo preferente, pues coges y le derivas y haces unas torrijas perfectamente. Bueno, te pregunto, porque igual no lo sabes, ¿por qué la torrija se elabora siempre o en Navidad o en Semana Santa? ¿A qué se debe esa tradición? No es tradición de cada sitio. Nosotros, por ejemplo, en Cantabria no hay una tradición muy grande de torrija en Semana Santa. Sin embargo, en Navidad sí. Ayer escuchaba en la radio que las torrijas hay quien las llama tostadas y quien las llama torrejas, que nadie las llama nunca tostadas, y sin embargo en Santander hay mucha gente que le llama torrejas. Eso es tradición pura y dura. Bueno, aquí he echado un poco de azúcar moreno. El sobao está metido en leche perfumada, ¿vale? Y luego le marco a la plancha. Y una vez que le marco a la plancha, lo que hago ya después es coger y darle un poco de soplete a la hora de pasar al cliente. Si le tengo elaborado con unos días de antelación que está en la nevera, lo que hago es darle 15 a 20 segundos de microondas para que pierda ese frío y que el cliente no le dé ese impacto en boca que le desagrada. Aquí el sobao lo que hace es, si el sobao es rico ya de por sí, aquí lo que sube la calidad un 50% o más. Bueno, pues muy buena pinta. A toda la gente que está aquí se puede acercar a esta primera línea de cocina para ver y fotografiar estos platos que se elaboran con sobaos y productos de aquí de los Valles Pasiegos. Como dice Floren, cada tarta está elaborada con una marca, pero no tiene por qué ser con esa marca con la que se elabora, sino que se puede variar, porque son muchos los productores que tenemos. Tenemos el sobao y la quesada de aquí de Vega de Paz, producto con denominación de origen. Es algo importante a destacar. Sí, porque yo creo que además hay que valorar a quien está perfectamente constituido. Quiere decir, quien cuida la calidad, quien pasa una serie de controles y se le va viendo cuál es su trayectoria. Eso lo tenemos que poner en valor y es un poco lo que hacemos hoy aquí. Sí. Bueno, ahora vamos con la tarta de queso y fresa. He hecho una cosa. Te vemos con el soplete, ¿qué es lo que vas a hacer? He hecho un puré de fresas naturales, trituro un kilo de fresas, pongo un kilo de azúcar al fuego y lo pongo a hervir. Y cuando me da la textura tipo mermelada, pues lo que cojo es, lo retiro y lo dejo enfriar, ¿vale? Esto lo he metido dentro de la fresa un poco. El soplete es técnica de cocina para desmoldar un poco, quitarle este molde, este aro que tenemos alrededor del postre. Ya en la cocina ya sabes que el soplete es algo habitual. Ya el fontanero ya queda un poco... Cualquier cocinero lo tiene que llevar en su maleta, ¿verdad? Sí, yo siempre va por ahí. Esta es una tarta muy agradable en boca y muy vistosa. La verdad es que lo que tiene... Os repito una cosa, podemos cambiar todos los productos que no se notaría con qué sobao o con qué empresa está hecho. A este lo que he hecho es una cosa. Este sobao que veis aquí... La base, ¿no? Es la base. Ah, eso te preguntaba yo antes. Está tostado, entonces lo que hago es romperle, le rompo, ¿veis? Y hago arena. Yo cuando lo hago en un restaurante o postre de restaurante, lo que le digo que es el postre con arena del sardinero. A mí me tira mucho la playa y si voy a la zona de comillas, pues con arena de comillas. Entonces queda un color, queda un tono muy agradable. Desde ahí no lo veis. En cocina jugamos mucho... A veces digo la ignorancia al cliente, no os sintáis como que os engañamos. Lo que pasa es que hay muchas veces que nos pilla el toro. No nos da tiempo a preparar las cosas y demás. Si luego os fijáis, porque lo vais a probar, ¿eh? Voy a dejar algo para el equipo técnico que siempre se quejan. La arena que tiene la tarta debajo es de galleta, ¿vale? Porque no me ha dado tiempo a triturar el sobao, pero el sobao le trituráis, esto en la termomiso con un rodillo, lo rompéis bien, lo metéis un poquitín al horno para que la mantequilla haga un compacta a la base, lo dejáis enfriar y luego encima el preparado de tarta. Tan sencillo como un litro de nata, 200 de azúcar. Una vez que está ya montado, le añadimos un queso cremoso, cualquier queso cremoso de Cantabria tipo, ¿cómo os diría yo? De estos tipos, el Filadelfia, pero aquí en Cantabria hay cuatro empresas que lo hacen buenísimo. Y después, lo que le he echado, según estaba montando, este puré. Este puré que habéis visto cómo es, que es muy ligerito. Este puré se lo he echado a la nata y por eso veis ese color sonrosado. ¿De acuerdo? Esa sería tarta de queso pasiego. Cremoso, base de sobao pasiego, tostado y después con la frambuesa. Ahí hemos jugado con frutos rojos. Y él tiene una tarrina de frambuesas y alrededor, como la tarrina se queda corta, le hemos dado esa corona de uvas que queda preciosa. Vemos a la gente que está apuntando las recetas, ¿no? Mejor que una fotografía, yo creo que... Que nos pregunten, que nos pregunten. Sí, a ver, ¿cuál es el postre que más os llama la atención? Todos. Esta sería la misma tarta que esta, base de sobao. La base es sobao, cortado en tres el sobao, ¿vale? Y lo que he hecho es, a la crema, aquí le he metido fresas cortadas, que las veréis por ahí. Y luego la presentación cambia totalmente. Y aquí lo que voy a hacer es echarle bien de sirope y que llore por la tarta el sirope. Al final el cliente, ¿qué es lo que valoráis de un profesional? Que cuando estáis comiendo y veis el postre, veis el plato, que realmente os entre por los ojos. Aquí ya se está entrando, como estoy echando el sirope, ya estáis predispuestos a que os guste. Pues ahora ya, si la veis aquí finalizada, pues ya os gusta más. Porque el brillo que tiene es muy llamativo. Es una tartuca normal y corriente, ¿eh? Que podría ser, no sé qué tenía y podría ser con cualquier sobao. No me acuerdo ahora mismo cuál he echado, no sé si era el Andralp. Pero tengo otro con la zapita, tengo con el macho, tengo con Etelvina, tengo con Joselín, tengo, tengo, tengo de todo. En este caso, en esta tarta, el sobao no está tostado, ¿no? No está tal cual. Cojo el sobao, le abro, le corto, a ver, y hay una... Hay técnicas para gente que no tiene ni idea, pero es que hay técnicas que no hay que explicarlo. Yo cojo el sobao, le corto en láminas, le pongo en la mesa y con esto corto y ya tengo la base. ¿Vale? Esto es un molde de helados. A ver, en cocina también jugamos a veces con ventaja. Pongo el sobao, echo el relleno y dejo enfriar. Estos están hechos, necesitan un poco de frío. Están hechos los postres de ayer por la tarde. Vamos a ir con esta que es de trufa. Y ya tenemos por aquí al alcalde de Vega de Paz, que en un momento vamos a hablar con él, para que nos cuente qué novedades y cómo va esta feria del sobao y la quesada, que año tras año pues gana todavía más nivel, sube la participación y como estamos viendo, pues asiste más público. Ya es un evento consolidado en el que hay que promocionar el sobao y la quesada de Vega de Paz, productos con denominación de origen, importantísimo. Tenemos a los espectadores pendientes de todo, ¿eh? Sí, bueno, vamos a... Esto es una especie de tronco. Esto es trufa, ¿vale? La trufa al final es nata montada con chocolate derretido. He puesto base de sobao, he hecho esto, parezco de ahí al lado, he echado ahí trufa con ganas, ¿vale? Y luego he tapado con el sobao para que se vea. Si queremos que quede un poco más chulo, le podemos dar un toque de azúcar glass. A ver, lo que estamos echando van a ser 10, 15 gramos de 20 de azúcar glass, no es mucho por postre. Y lo que podemos hacer es, ya que tenemos el soplete... Le vas a quemar y le vas a dibujar. Como si fuese un poche segoviano, más o menos, o algo así, ¿vale? Antes esto lo hacíamos directamente metiendo el pincho en la cocina de carbón. Ahora ya esto, como no tengamos un soplete en casa, imposible hacerlo. Porque ya la inducción esto no lo puede hacer a la hora de presentarlo. A ver, la trufa, os cuento, perdona, Robert. La trufa es muy sencilla hacerla. Yo creo que en cocina no hay nada difícil, hay que saber un poco, hay que saber recetas. La trufa es, monto un litro de nata con 200 de azúcar, más o menos, igual que lo anterior. Y luego lo que hago es, derrito unos 400 gramos de chocolate. Puede ser chocolate de cobertura o un chocolate de estos especial de postres. Y lo que cojo es, añado la nata a la cobertura que tengo derretida. Y una vez que tengo esa nata y esa cobertura junta, la voy mezclando delicadamente. Y si te das cuenta, pues al final la presencia cambia totalmente. Es que eso te iba a decir, la presencia en los postres, algo importantísimo. Y lo que te hace todavía que te den más ganas de comerlo. Bueno, pues hasta aquí con Floren. Vamos a seguir, a continuar con más partes en este programa especial que estamos haciendo desde la Vega de Paz en esta Feria del Sobao y la Quesada 2019. Importantísimo acercaros aquí durante este fin de semana hasta el domingo. Múltiples actividades a desarrollar y sobre todo tener la oportunidad de conocer estos productos y adquirirlos de primera mano. Pues nada, vamos a continuar con más secciones dentro de este programa especial. Y continuamos con Carlos, alcalde de Vega de Paz. Bueno, enhorabuena porque un año más se está celebrando esta Feria del Sobao y la Quesada de Vega de Paz que ya es un evento consolidado en el calendario de Cantabria. Sí, bueno, gracias, gracias por venir, gracias a todos los que estáis presentes, gracias por estar en Vega de Paz. Y efectivamente, yo creo que hemos conseguido ya, este es el año ya de la consolidación de la Feria, de estos días, porque son cuatro tan bonitos para nosotros y creo que también para los que nos acompañan. Y bueno, estamos encantados de que estéis aquí un año más y de que todos los que vienen, que veo gente, hoy me he encontrado gente que repiten, quiere decir que no les hemos tratado mal y que esto gusta. Eso es un orgullo, ¿no? Cuando te encuentras a gente que viene año tras año, ver que la gente responde y que se suman cada vez más visitantes, más turistas y que pasan en esta Semana Santa, que siempre es cuando se celebra por el municipio, a disfrutar del ambiente que se genera hoy aquí y sobre todo a conocer directamente, porque tenemos una enorme carpa en la que se pueden degustar estos productos que muy pocos ya conocemos, pero que muy pocos dejarán de conocer y que tienen la oportunidad de probar y sobre todo comprar, ¿no? Sí, hombre, damos la oportunidad a la gente, cuando decías el orgullo, cómo no, ser alcalde de Vega de Paz, de la cuna del Sobao, donde nació el Sobao, y haber conseguido que entre todos, todos los vecinos, todos los productores de la IGP, como están aquí, y Serafina, la Zapita, Joselín, el Macho, el Andral, Telvina, pues bueno, esto nos hace que la feria cada vez sea más potente y luego lo que decías de la gente que viene, quiere decir que la gente está a gusto, los pasiegos somos muy afables, somos gente de muy de andar por casa y que hacemos que la gente, o tratamos de que la gente se sienta a gusto y no se sienta como extraña, sino como algo suyo. Porque unir a todos los productores en una misma feria es algo importante, pero sobre todo hay que destacar que el Sobao y la Quesada, pasiegos de Vega de Paz, tienen denominación de origen, es decir, que a la hora de comprar, la gente se fije en la marca, en la IGP, todo aquello que no lleve la IGP es producto que no es de Vega de Paz, entonces el origen puro es aquí, ¿no? Todo lo que lleve IGP se compromete a utilizar una serie de productos que están homologados, que están dentro de lo que es la Odeca, que es la que promociona la IGP, la Indicación Geográfica Protegida, y son los únicos que pueden poner sobaos pasiegos, los de la IGP. Los demás podrán poner sobaos, pero en genérico, no como pasiegos. Eso también da una garantía de que el producto utilizado es un producto de calidad. No decimos que los demás no lo sean, pero sí que el de la IGP es un producto de calidad y que está regulado, además. O sea, ya no es que yo pongo este producto, sino que me hacen, o les hacen, yo no soy productor, les hacen inspecciones donde regularmente se les controla el tipo de producto que utilizan. Por eso, porque hemos querido que la fiesta del sobao sea fabricantes IGP, porque le damos realmente la importancia que tiene el sobao. Y para nosotros, como pasiegos y como vecinos de Vega de Paz, el sobao es nuestra bandera de presentación, nos conocen mucho por el sobao. No en vano, el sobao ha nacido en Vega de Paz. Y si quieres, hablamos ahora del acontecimiento de ayer, que para mí fue muy importante. Cuéntanos. Bueno, te digo que es el monumento al sobao, que está en la entrada de la plaza. Le hemos dado un lugar preminente, porque pretendemos que algo que teníamos que haber hecho hace años, pero que por falta de iniciativa, de jadez, no lo sé, no se ha hecho nunca, era, si el sobao es uno de nuestros grandes patrimonios, teníamos que darle un realce como se merece. Bueno, pues este año, ayer, inauguramos el monumento al sobao, que yo creo que dentro del monumento hemos conseguido, no sé cómo decirte, unar todo, unar todo lo que somos, nuestra cultura. Porque sale, no sé si lo has visto. No, no lo he visto, luego nos acercaremos. Sale el sobao, la quesada, y luego dentro del sobao y la quesada surge la cabaña, que es nuestra identidad, la cabaña pasiega, es de donde venimos, de la cabaña pasiega, de la vaca pasiega, y de ahí sale el producto, que es con el excedente de leche, la mantequilla, pues sale la quesada y el sobao. Ahí le hemos dado. Luego, el monumento se divide en dos partes, claramente, que es esa, más la parte de abajo, lo que sería la peana, donde hemos querido reflejar el trabajo de la gente, el por qué hemos llegado hasta aquí, porque ha habido gente que se ha dedicado al sobao, a comercializarlo y además hacerlo con mucho cariño y mucho trabajo, y con sus manos. Entonces están las manos de los que han fabricado sobaos en Vega de Paz. Ahora que está tan de moda esto del despoblamiento rural y demás, aquí en Vega de Paz, sobre todo, es una de las zonas en las que puede destacarse o no, pues igual que sea uno de los municipios que se pueda ver afectado en este sentido, o quizá no, porque la gente que no encuentra empleo sí que busca otras alternativas, como puede ser la producción de productos agroalimentarios, como salida y alternativa a tener ese empleo. Mira, yo es un tema que ahora está muy manido, ¿no?, el despoblamiento y todo esto, Vega de Paz lo sufrimos, como no, pero yo he ido a varias reuniones y siempre se dice lo mismo, ¿no? Lo que hay que hacer, todo es teoría, pero luego es muy sencillo, la práctica tiene que ser otra, para que el despoblamiento no exista, que es muy difícil de conseguir que no se vaya la gente, pero vamos a empezar facilitando. Está muy bien teorizar, está muy bien decir que hay que dejar que la gente esté en los pueblos, pero para que la gente esté en los pueblos hay que dar servicios. No puede ser que yo me quiera montar en una industria en Maliaño, en Astillero, en Penagos, donde queráis, y tengo un polígono industrial que me dan un precio muy económico, y aquí el gobierno de Cantabria no invierta ni un duro para que yo como productor, o cualquiera, yo no lo soy, repito, pueda montar un obrador y a un dinero económico, ¿me entiendes? Aquí no, tenemos que poner un tope en la rehabilitación de las viviendas, donde la licencia de obra sea como máximo, no, ágil ya lo somos, nosotros tratamos de darlo rápido, pero poner un tope de dinero, porque si tú rehabilitas una vivienda, pues cobrarte como mucho una cantidad que fijaremos y que yo propongo para los siguientes años, ¿no? Y hay que facilitar eso, y ojo, no nos olvidemos, la teoría está muy bien, pero hay que crear empleo, si hay empleo fijamos población, si no hay empleo no fijamos población, y eso lo podemos hacer, todos no podemos ser informáticos, todos no podemos ser fabricantes de sobaos, tenemos que diversificar, pero tenemos que ayudar y tenemos que facilitar, no puede ser que alguien para generar una empresa se tire un año, ahí es donde tenemos que ir a la administración, hay que adelgazar la administración y hay que ser, además, muy veloces, muy rápidos y facilitar, porque a veces yo tengo la sensación de que lo que hacemos es entorpecer. Bueno, ¿y qué cosas habéis desarrollado a lo largo de esta legislatura aquí en Vega de Paz? ¿Y qué cosas quedan todavía por realizar? Bueno, volviendo a las licencias de obra, ¿no?, de rehabilitación de cabañas y demás, nosotros facilitamos al máximo, si la ley nos permite llegar al extremo de la mesa, llegamos. No somos quisquillosos, pretendemos que se conserven, la parte exterior tiene que tener una tipología, lógicamente, no lo podemos perder, pero al interior que hagan lo que quieran, ¿no?, porque es lógico. Bueno, ¿qué más? Bueno, hemos hecho cantidad de dar agua, algo tan sencillo, ¿no?, llevar el agua a las cabañas, que había muchísimas, te hablo de igual de 250 cabañas que hemos metido en el agua que no tenían, accesos, cuando se habla de la movilidad, hemos hecho, pues yo no sé si te digo los kilómetros de pistas que hemos hecho, que hemos adecentado, que hemos encabado, bueno, yo creo que es un poco lo que realmente un pueblo pequeño necesita, aquí no se necesitan obras magníficas, hacer una glorieta de 30 metros, porque es absurdo, no hay que tirar el dinero, el dinero hay que aprovecharlo y saber dónde estamos, ¿entiendes? Efectivamente, porque el que vive en ciudad, al final está acostumbrado a unos servicios y que ya hay un desarrollo, pero en las zonas rurales, como es en este caso Vega de Paz, las distancias entre las casas, las montañas y todo, pues al final son factores que dificultan. Cuando tú vas a la administración regional o te dicen, mira, ¿qué quiero hacer? Y te dicen, ¿cuántos vecinos? Digo, pues 10, claro, sale cada vecino a no sé cuánto, digo, ya, si yo viviera en el Sardinero sería todo llano y afectaría a más vecinos. Entonces, hay que hacer un sobresfuerzo y para eso estamos la administración y para eso está la solidaridad entre los pueblos, entre la gente, ¿no? Como en una traída de aguas, en la calle Castilla sale a un euro por vecino y en la Vega de Paz sale a mil euros por vecino. Pero es así. ¿Pero qué queremos? ¿Que se vayan todos a las ciudades? ¿Qué es lo que pretendemos? Porque siempre hablamos con la boca pequeña. Porque, mira, aquí veo un proyecto como este teleférico Mirador del Paz, hoy se ha visto, me han hecho quitar una pancarta que pone teleférico sí, fracking no, por una denuncia del PRC. Bueno, no quería, la tengo que quitar. Un teleférico que invertía una empresa privada de dinero y llegó el gobierno nuevo y dijo que no se hacía. Eso sí genera riqueza y fija población. Otra cosa, tenemos que ayudar a la ganadería. La ganadería es muy importante y cuando hablan de la paz, de las ayudas, mirad, lo que fija población, lo que más fija población en las zonas rurales es la ganadería. No se os olvide, nunca jamás se os olvide esto. Es la ganadería. Yo, o mucha gente, no yo, o mucha gente que tiene chalé, tiene jardín, paga por que le limpian el jardín. Bueno, nosotros tenemos que hacer un sobreesfuerzo al ganadero para que el paisaje que tenemos esté como está, porque es gracias a él. La vegetación, la naturaleza es invasiva. Si dejamos a su libre alberío, hoy no habría nada. Entonces, eso es que la gente que viene de la ciudad y que interpreta la naturaleza, el campo, de una manera muy bucólica, sin ningún conocimiento, pues yo me gustaría que se diera una vuelta y estaríamos los pasiegos encantados de enseñarles lo que es la naturaleza de verdad, lo que es vivir en la naturaleza y ser respetuoso con la naturaleza. Porque es muy bonito desde la ciudad venir un día y decir yo soy la leche. Eso es mentira todo. Bueno, además, como alcalde de Vega de Paz, me imagino que tengas presente siempre en tu casa el sobao y la quesada como postre para desayunar, para cenar, para todo. Y sobre todo después, cuando me imagino que salgas del municipio, pues lleves también bolsas y lleves vuestro producto al final como bandera, de cara a satisfacer el paladar de la gente a la que puedas llegar a presentar o conocer. Cuando alguien quiere complacer a alguien y es pasiego, lo primero que le llevas es un sobao o quesadas, eso es evidente. Yo, además, bueno, yo nací aquí al lado, aquí detrás de aquí de la carpa, y aquí al lado también empezó Sobao Serafina, que son primos míos y tía. O sea que yo he convivido con el sobao. Luego, cuando estaba interno en Villacarriedo, me mantenía a base de sobaos, ¿no? En un internado con 10 años, mi madre me hacía sobaos para toda la semana, ¿no? Entonces, el sobao, yo creo que para mí y para todos los pasiegos, es algo que está dentro de nuestra cultura, lo conocemos, lo vivimos, y el olor a sobao es algo que cuando tú lo has impregnado de pequeño no se te olvida jamás. Te digo eso porque la mayoría conocemos los sobaos como nos los presentan los productores, empaquetados y demás, pero aquí nuestro amigo Floren, mira cómo se está currando unos platos, vamos a acercarnos a ver qué es lo que está haciendo, vamos a preguntarle y que nos cuente. Yo tengo que decir que soy un inútil en la cocina y claro, veo a Floren y digo, bueno, esto me parece imposible. A ver, Floren, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, aquí lo que he hecho es quito el sobao, me meto con la quesada y lo que he hecho es desgraciar una quesada. He cogido una quesada, la he metido en la Thermomix y la he triturado entera. La he pasado luego por un tamiz y lo que consigo es, pues si os dais cuenta, es una crema sin tener que hacerla de quesada. ¿Lo conocía eso el alcalde? ¿Tú conocías o sabías que al pasar por la Thermomix, la quesada, tenías aspecto final? La primera vez que lo veo. Pues el otro día me han dicho a mí que si lo haces con un sobao se transforma en mantequillas, ¿verdad? Sí. Sí, lo que pasa que, a ver, aquí hace falta tener, esto está hecho, las, digamos, las sobleas, son de una pasta que se llama pasta brick o pasta filo. Entonces se mete entre dos bandejas para que no se vuelen en el horno. Y eso lo podríamos hacer con sobao. El sobao este que tengo aquí tostado le podría hacer más finito que esto y sí podría hacer unas láminas. Incluso cortándole al revés. Sí lo podría hacer. Lo que tú dices es que si yo meto el sobao en la Thermomix, como no lo tenga control, como esté fresco, se me hace mantequilla. O sea, sale ahí todo el huevo, toda la mantequilla y se nos estropea entero. Bueno, pues, ¿eres cocinillas o no? No, yo tengo que reconocer que no lo soy y por eso esto me admira. Bueno, a ver, mejor que nos lo prepare Flores, ¿no? Mira, al final el cocinero lo que tiene que tener es conocimientos, amigos que te enseñen y luego cambiar muchas impresiones. Nosotros hace unos años hicimos iniciativa de una empresa de Cantabria, una cosa con sobaos y quesadas. Sobre todo para poner más en valor la quesada porque no está tan en valor como el sobao, tú lo sabes. O la hermana pobre. Sí, entonces lo que hicimos varios cocineros es elaborar platos con quesada. Yo el año pasado hice un lingote de quesada con azúcar, con chocolate blanco que quedó chulísimo. Y antes de ayer me fui donde un amigo, donde Nacho Basurto, que había hecho esta crema. Digo, chívame cómo hiciste la crema y entonces me lo chivo y dice, Flores, trituras la quesada, la metes en manga y ya está. Y ahí queda ese postre. Este es un gran postre que le vamos a poner ahí abajo para que le vean. Pues ahí está ese postre. Alcalde de Vega de Paz, un honor, un aplauso para él. Aquí le tenéis. Muchas gracias a todos y bienvenidos. De aquí del municipio. Sobaos y quesadas. Continuamos con Adolfo, presidente de la cofradía del Sobao y la Quesada, que lleva 10 años ya constituida, pero que este año se va a presentar con capa y traje ya incluido. ¿Verdad, Adolfo? Pues sí, gracias a Dios. Los pasigos somos siempre así. Hacemos las cosas muy bien, pero al principio nos cuesta. Pero nos cuesta simplemente porque queremos hacer, no bien, sino súper bien. Y a partir de ahora vamos a ser un ejemplo y unos compañeros ideales de camino de todas las cofradías de Cantabria. Os vais a sumar con este traje que vemos aquí. Exacto. A ver, cuéntanos, describen, os leen. Bueno, es un traje que de momento nada más que se ha hecho la capa, con el escudo de la cofradía. Como veréis, lleva también lo del Sobao y la Quesada, que es nuestro emblema. Y ahora nos falta, porque están diseñando lo que es la boina, que las chicas... Porque esto lo hacemos todos con las chicas de aquí de la Vega, que tienen un grupo, una asociación, y cosen ellas y lo hacen todo ellas. A ver, ¿nos puedes dar algún detalle de qué es lo que se va a llevar en esa cabeza? ¿Va a llevar alguna forma especial, algo identificativo del traje tradicional de Vega de Paz? Sí, estamos en dos tesituras. Y, de hecho, para que no haya ningún problema, vamos a hacer las dos. Una que es el pañuelo que toda la vida han llevado y hemos llevado los pasiegos a la hora de ir a la hierba, de alzar, que se llamaba llevar el murujo de hierba a las casas. Y otra, la boina, la boina que es parecida, aunque no con el voladizo que tiene a la vasca, pero lo que es la boina tradicional pasiega, que eso es el emblema nuestro de todos los hombres pasiegos. Una cofradía que lleva constituida diez años y que este año, pues como hemos adelantado, se va a presentar ya físicamente con traje y todo incluido. Una cofradía que lleva como labor promocionar estos productos típicos de los valles pasiegos, que tienen una IGP que presides tú también. Pues sí, de momento, mientras no venga nadie que quiera llevarlo, pues estoy de presidente también. Y la verdad que hemos conseguido muchas cosas con ello. Cada día está cogiendo más prestigio lo que es la IGP a nivel de España, incluso ya de fuera para Europa, porque es un producto de muchísima calidad, el cual los pasiegos tenemos la honra de llevar por todo el mundo. Y como estos cocineros tan buenos que tenemos en Cantabria y en España, ya nos piden para sus platos preferidos de dos tenedores, de tres tenedores y de tres estrellas Michelin. O sea que es así. A ver, ¿qué es lo que tiene el sobao y la quesada de Vega de Paz, que no tengan otros productos? Bueno, el sobao decía un pastelero, que yo estuve haciendo cursos hace 40 años, de los mejores que ha habido en España, que es de León, que por cierto se nos ha muerto hace un año, año, año y medio, que era el producto de repostería, mejor que había en una pastelería. Pero ¿por qué? Simplemente porque lleva cuatro productos básicos y eso los tiene cualquier ama de casa en una cocina, que son la harina, el azúcar, la mantequilla y los huevos. O sea, tú miras al 25%, luego se sube o se baja un porcentaje pequeño en cada uno, porque la IGP la podéis mirar en internet cualquiera y la fórmula está ahí. O sea que es un producto el cual le puede hacer cualquiera en su casa, solo que claro, la quesada es más fácil de hacer en casa que un sobao. El sobao por el tema de los hornos y demás es más complicado, pero el sobao es la maravilla. Bueno, ya sabes que le han nombrado a la quesada la séptima maravilla del mundo. Por el sabor, pues tenemos productos de primera calidad en Cantabria y nos vamos a hartar de repetirlo, ¿verdad? Las vacas, los pastos, los paisajes, tenemos de todo. Los quesos, las anchoas. Todo, no hay que comprarlo fuera, lo tenemos todo aquí. Y concienciar sobre todo a la gente de comprar productos de calidad, ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno, pues no sé si quieres que te... ¿Cuántas, te voy a preguntar, que cuánta gente formáis parte de la IGP, de la cofradía? De la IGP ahora somos unos 15 o así. Y en la cofradía, bueno, la constituimos, parece que somos 18 o por ahí, pero hay para apuntarse ahora que vamos a hacer la ampliación, llegaremos a los 40, 50, para el año que viene está ya constituido con toda esa gente. Adolfo, tú llevas toda la vida elaborando sobaos, quesadas, como muchos de los productores que están presentes hoy aquí en esta carpa enorme que se ha instalado para degustar esos productos típicos de aquí y adquirirlos. Al final el sobao y la quesada siempre se ha trabajado toda la vida aquí en la Vega de Paz, ¿no? Ha vivido la gente de ello. Tú ten en cuenta que yo nací detrás de este toldo, es a la casa que está aquí. Aquí nacimos y estaba la panadería de nuestro abuelo y ahí empezamos a hacer sobaos. No te voy a decir la marca porque no es el momento de decirla. Todos somos IGP, pero yo soy nacido en Vega de Paz y aquí me crié y aquí aprendí a hacer los papeles porque si quieres te hago uno aquí en público para que veas cómo se hacía la mano. Porque también hay que doblarlos, es verdad que es algo también que es complejo, que no lo puede elaborar. A ver, dale forma al sobao. Se cogía un folio, a la mitad de una cuartilla que le llamábamos, se doblaba al medio, se abría, se doblaba al medio que habíamos marcado, por los dos lados. Luego, los dos costados, para hacer la altura del sobao, marcaban los dedos. Los dedos era el que marcaba. Aquí marcabas y aquí marcabas. Y ya cuando empezó la televisión, que tú igual no te acuerdas, porque eres muy joven, nació conmigo, porque nació el año que nací yo, la televisión, pues ya en blanco y negro, viendo al virginiano, la ponderosa, aquello con rayas en la tele, con rayas, pues ya podíamos abrir y no hacía falta mirar porque desdoblarle, tú lo estás mirando, pero yo no. Bueno, a ciego, vamos, con los ojos cerrados lo hacéis. Lo hacían ya los niños, cualquiera. Porque qué es lo que ha podido cambiar con respecto hace unos años a la actualidad. La elaboración del sobao y la quesada siempre es producto artesanal, pero la introducción de la máquina, ¿no?, para tener capacidad de mayor producción y distribución. Bueno, exacto, yo me peleo con esto siempre y estoy con lo mismo. Las amas de casa están todavía con el puchero, el fuego antiguo, dale que te pego, no, tienen una olla express. ¿Hacen la maones a mano? El 90% no, la hacen con una turmis, pues los de los sobaos no se podría hacer sobaos para toda España si lo haríamos a mano como los he hecho yo y los he llenado a mano, así, no con manga, a mano. Bueno, entonces, se hacen con máquinas, pero el sobao luego lo que influye, ¿qué es? El producto, la materia prima. Es la que manda. Oye, mira lo que está preparando aquí, Floren. Vamos a acercarnos, a ver, si conoces o eres capaz de descubrir... A base de qué está hecho esto, a ver, Adolfo, a simple vista, ¿qué es la crema? ¿De qué crees que es? A ver si lo adivina, Floren. Lo tiene que saber. No vale probar, ¿eh? Lo tiene que saber porque se lo chive el otro día cuando me regaló la... Bueno, venga, que pruebe. A ver, cuéntanos. Este canapeo, como le llame... ¿Cómo lo podemos denominar, Floren? ¿Cómo lo has puesto de nombre? No, eso podríamos decir... Es de, por si acaso lo dice, es de quesada. Eso es un petit food, un petit food. Un petit food de quesada. Por cierto, que está muy rica. Yo me atrevería a decir que la he hecho yo esta mañana. Sí. Bueno, esta mañana no me ha dado tiempo a mí hacer la crema. Ayer igual sí. Vale, venga. Muy bien, muy bien. ¿Y la base de qué está hecha, Flore, en láminas de hojaldre o láminas de sobao? Tenemos dos cosas. Esta es sobao tostado, el sobao que habíamos hablado antes, y lo otro es un hojaldre caramelizado. Es de verdad, que luego me imagino que le sacarás para que pruebe la gente. Sí, vamos a dar ahí hasta donde llegue. No es porque esté el delante. Es una maravilla de postre, ¿eh? Es una maravilla y el sabor, niño, que le da la quesada a este postre. Sí, porque además lo que hacemos es un poco, a lo que hablábamos antes, la quesada, el sobao, al final el sobao... A mí me piden sobaos, tengo amigos en toda España que cada vez que voy tengo que llevar sobaos, a veces les meto alguna quesada, pero el sobao se lleva la palma. Entonces, sí, nosotros desde la cocina lo que intentamos también es darle forma, aunque ya el postre está hecho, pero al cliente no disfrazárselo, sino es meterle un poco de helado, meterle un poco de fruto rojo, meterle alguna cosa que realmente ensalce esa quesada. Era una de las cosas que destacaba antes Adolfo, de que los cocineros de Cantabria, pues ahora mismo ya trabajáis directamente con el producto de primer calidad y sobre todo la IGP del sobao y la quesada típica de Valles Pasiegos. Algo que siempre está presente en las mesas, bien, como aperitivo para empezar esos menús o cerrar con postre. ¿Has visto todos los postres que ha preparado Florent? Ya lo sé. Tiene buena pinta, ¿eh? Ya los he visto, ya los he visto. Bueno, es que es un gran cocinero y muy buen repostero, o sea, todavía tiene que aprender, ¿eh? Porque aquí, en esta profesión nuestra, tanto la de como la nuestra, acaba uno muriendo aprendiendo, porque cada día hay una cosa nueva, hay las materias primas, van cambiando, hay que conocerlas. Y entonces, luego está la imaginación de cada uno y el talento como le tienen ellos, que es muy grande. Lo que al final tenemos que hacer los profesionales es unirnos, profesionales del sobao a la quesada, de queso, de helados, cocineros, empresarios, unirnos y poner en valor el producto. Quiere decir, yo lo que he hecho aquí igual no esperaban ver en Vega de Paso y esa exposición de tartas, pero que es que es facilísimo hacerlo todo con producto de aquí. Y al final estamos poniendo valor esa quesada, esos sobaos y esas seis empresas realmente que están hoy aquí, que lo podemos extender a la de todo Cantabria. Pero darle el valor a los que han venido hoy a acompañarnos y que cada uno vea que tenemos un postre. Que yo cambio el nombre y me da igual hacer esa tarta de fresas con un sobao que con otro que con otro. Es lo mismo. Es lo mismo, efectivamente. Pues nada, Adolfo. Un aplauso para Adolfo, presidente de la IGP de aquí de Vega de Paso, de Sobaos Quesadas. También presidente de la cofradía del Sobao y la Quesada, que a continuación en unos instantes se va a presentar aquí públicamente. Y les invitamos a que participen en esta presentación. Adolfo, enhorabuena por seguir sumando, seguir promocionando el producto típico de los valles pasiegos y que los espectadores, la gente que se acerca aquí, no se olvide nunca de consumir producto de calidad y producto de Cantabria. Floren, muchas gracias. Vamos a probar todos estos postres que tenemos aquí. Sí, vamos a dejar aquí sitio para la cofradía y ahora organizamos todo. Y lo dicho, nos vemos a continuación. Muchas gracias a todos y a Canal Chitea Televisión Española. Bueno, hasta luego, Adolfo. Hola, buenos días. Soy Tino San Pedro, de la cofradía de la Anchoa de Cantabria, con sede en Santoña. Un aplauso. Gracias. Una pregunta breve. Y es, bueno, ¿cómo estamos viendo la evolución de la Anchoa, por ejemplo, a nivel nacional? Desde luego es conocidísimo. A nivel internacional también está marcando pautas la Anchoa de Santoña. La Anchoa de Santoña, por supuesto, el 80% de la producción de la Anchoa está en Santoña, pero nosotros representamos a la cofradía de la Anchoa de Cantabria, todo Cantabria. Gracias a Dios, el Bocarte, que es la materia prima, está respondiendo a las expectativas. Tenemos una buena costera. Luego, entonces, la Anchoa tiene buena salud para años venideros. Fantástico. Pues, ojalá que esa salud se mantenga, como también, ese aplauso, por supuesto. Vamos a conocer también al representante de la cofradía de la Anécora, que está con nosotros. Hola, buenos días. Yo vengo de Noja, de la cofradía de la Anécora. Y, bueno, como dicen nuestros vecinos de Santoña, Noja también goza de un producto muy bueno. Tiene unas playas y unas rocas, que es lo que ella quiere, comer de la roca, lapas y demás productos. Por eso tenemos un producto allí que, bueno, ¿qué vamos a decir? Venga, muchas gracias. Hasta aquí vamos a decir que son buenos, ¿verdad? Claro que sí. La cofradía de la Anécora. Vamos con la cofradía del queso, ¿verdad? No, media zapico, es verdad, zapico. Zapico, bueno, cuéntanos, preséntate para este público. Bueno, yo creo que ya se ha conocido en este pueblo y en esta zona. Y, bueno, nosotros no somos propiamente de producto. Somos más de cocina y de recuperar los platos antiguos de Cantabria. Creo que en estos años hemos hecho una gran labor, hemos recogido muchísimas cosas que si no se hubiesen perdido y ahí andamos. Productos de Cantabria, hay que recoger esa labor de los artesanos, de las viejas tradiciones de la cocina, por supuesto, y vosotros las aglutináis para que no se pierdan, ¿verdad? Pues sí. Hemos publicado ya unos cuantos recetarios para que quede plasmado en algún sitio, que es lo que faltaba. Y, bueno, ahora ya lo dejaremos de herencia a los cocineros que vengan detrás. Fenomenal. Tenemos aquí un cocinero que también es de cofradía, ¿eh? Que también es de cofradía. Son siete. Cuidado que son siete. Lo que pasa es que no le vemos con la capa. Ahora sí, ahora sí. La cofradía del queso. ¡Oh! Bueno, con el queso no va muy bien el respigo. El respigo va bien con la anchoa, con todo el pescado, ¿eh? Con carne también. Es un producto singular que viene del nabo, sin malas intenciones, ¿eh? Respigo o espigo es cuando ya se va a subir el nabo, se coge antes de que eche la flor. Y luego ya lo maltratamos y lo comemos. Y si ahora tuviéramos que decir, venga, un plato donde el respigo, el nabo, queda de maravilla y dices, con esto, la verdad, es que es absolutamente extraordinario. ¿Cuál sería? ¿Uno de tus favoritos? O simplemente a pelo, como diría el otro. No, no. El que más éxito tiene es el tradicional. Panceta, tocino, chorizo y los respigos. Pero también va muy bien con anchoas, con verdel, en fin, con pescado va, con todo. Ahí está. Pues muchísimas gracias. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. La Cofradía del Queso. Un verdadero placer que nos hayáis acompañado y cuéntanos un poquito, presentadé, y cuál es vuestro trabajo. Bueno, nosotros somos la Cofradía del Queso de Cantabria. Fue la primera cofradía fundada en Cantabria y este año cumplimos 35 años. Y representamos a todo el Queso de Cantabria. A todo el Queso de Cantabria. ¿Y cómo es esa labor? Porque yo me imagino que será importante y de responsabilidad, perdón, de representar a todo el Queso de Cantabria. Pues vamos a muchas cofradías por todo el territorio nacional, por Portugal, por Francia. Y hacer, vender bien el producto de la tierra, o sea, el Queso de Cantabria en este caso. Fantástico. ¿Algo más? Sí. Bueno, hacemos muchas actividades. El día 27 de este mes se hará el concurso de Quesos Azules y la sede la tenemos en Santander. Pues ahí queda dicho. Atención a ese concurso de Quesos Azules gracias a la Cofradía del Queso. Y ahora también hay un producto evidentemente muy conocido, el Aguardiente de Orujo de Líbana, que nos tiene a bien acompañarnos su representante. Me llamo Juan Carlos García, soy de la Cofradía de los Orujos y Vinos de Líbana, Conferencia en Potes. ¿Y qué podemos decir ya del Orujo que no se haya dicho ya? Hay muy pocas cosas que decir ya del Orujo. Lo dice él mismo por sí mismo. Entonces es un producto que nosotros venimos a hacerle ayudar a la digestión a todos los otros productos que se destivan en Cantabria. Entonces es excepcional. Excepcional, claro que sí. Pues todas y cada uno de ellos, de verdad. Pero que tenemos siete. Que tenemos siete. Floren Buelles, te iba a decir que te presentaras, pero ya no hace falta. Habéis visto la magia que hace, porque lo que hace es pura magia. Yo me quedo alucinado. Yo creo que para hacer una sola tarta me hubiera llevado toda la mañana. Y él ya tenía todo medio montado en un ratito. Eres un maestro, ¿eh? Nada, en mis amplas. El secreto es mis amplas. Yo decirte que yo soy presidente de la Asociación de Cocineros de Cantabria. Pertenezco a la cofradía del Hojaldre. Y vengo en representación como presidente de la cofradía del Bonito del Cantabrico. Increíble. Fantástico. Como veis, la cocina, los cocineros, la tradición, los productos de calidad que están ahora mismo sobre este escenario. Yo creo que pocas veces tendremos la oportunidad de tener esta representación tan excelente, sobre todo cuando hablamos de productos y de calidad. Sobre todo de calidad y de tradición. Me gustaría que os quedárais aquí porque tenemos una sorpresa. Yo quería llamar a Adolfo Gómez, presidente de la asociación, ahora bueno, de la cofradía, ya desde hace diez años. Pero ahora que tiene ese peso específico con ese atuendo que van a conocer, que viniera con nosotros Adolfo Gómez porque quiere dar, de verdad, un agradecimiento a todos y cada uno de los representantes que han venido hoy con nosotros. Adelante. Hola, buenos días a todos. Para mí, como presidente de la cofradía del Sobao y la Quesada, que ya llevamos muchos años y nos hicieron la presentación hace diez años, el presidente de cofradías de Europa, llevamos mucho tiempo y, como he dicho antes a la televisión, los pasiegos hacemos las cosas muy bien, pero a veces nos cuesta mucho. Pero una vez que hemos empezado no nos para nadie, ¿verdad, Bebita? Que no nos para nadie. Bueno, pues entonces, ya este año y a última hora y haciendo mucho esfuerzo, las chicas de la asociación de aquí de La Vega, con la dirección de Bebita, pues nos han hecho unas capas preciosas y, como he dicho, hacemos las cosas con tiempos, pero para hacerla bien. No hemos hecho la boina tan bonita como la vuestra, no hemos hecho todavía el estandarte, pero lo vamos a tener y lo vamos a tener en condiciones. Bueno, como decía, yo lo primero, por ir un poco por orden, dar la bienvenida al presidente de la cofradía de Santoña. ¿Qué vamos a decir de las anchoas? Hace bueno al Sobao y el Sobao hace bueno a la anchoa. Muy bien, pues muchas gracias por venir, que siempre estáis con nosotros y a todo lo que os llamamos. ¿Qué vamos a decir de la cofradía de Noja? Con esas necoras que, jo, a la plancha, cocidas, de cualquier forma, están ricas y que todos los turistas que vienen a nuestra región se llevan buenos mariscos y buenas comidas. Gracias por venir. ¿Qué voy a decir del Zapico? Que además soy socio también de ella, ¿verdad? Bueno, pues un hombre que siempre está ahí para ayudarnos a que la cocina tradicional de Cantabria, como pueden ser el cocido montañés, cualquier cosa, cualquiera, porque no voy a empezar a nombrar ninguno de ellos, siempre va a todos los sitios a presentarlo a toda la gente que nos viene de otras comunidades y además con su buen arte y la gente que le acompañan, que son unos buenos cocineros. Muchas gracias, como siempre. A ti, macho, ¿qué quieres que te diga? Lo de la palabra nabo, como tú has dicho, es muy rico, pero hay que pronunciarle de otra forma, ¿no? Por si acaso, por si acaso. Muy bien, es un producto que está muy rico para hacer muchas comidas y sobre todo hoy estos cocineros tan maravillosos que tenemos que hacen cosas tan buenas con cualquier producto de Cantabria. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Qué voy a decir de mi amiga? ¿Qué voy a decir yo de la cofradía del queso? Nos conocemos hace cuarenta y tantos años, tanto su marido como ella, somos íntimos amigos, somos como de familia y es una cofradía que siempre ha estado ahí y que también nos ha representado, no voy a nombrar a nadie porque no hay que hacerlo, pero que nos ha llevado por toda Europa, por toda España, con esos maravillosos quesos que tenemos en Cantabria, comparables a cualquiera de Francia, de Holanda, de cualquier sitio. Gracias por venir, como siempre. Y ya como yo creo que lo han puesto a propósito, nos lo han puesto el último porque al final hay que tomar la copa, hay que tomar una copita de orujo y qué mejor que un orujo de potes, tan rico, aunque el orujo es orujo. Habéis sacado de miel, de esto, de lo otro, pero el orujo es orujo, que es lo que tomaban los campesinos antiguamente, nada de mezclas, que son todos muy ricos, muy ricos, pero el orujo es el orujo. ¿Vale? Venga, gracias por venir. Y de este que voy a decir, de este amigo que voy a decir, yo creo que está aprendiendo a ser cocinero todavía, eso hemos dicho antes, ¿no? Sí, todavía. Es que el día que no aprenda, el día que no aprenda ya no es cocinero. Gracias por estar siempre con nosotros, ¿vale? Bueno, gracias a todos y de verdad, gracias a los coros, gracias a las rondas, a las chicas de mi pueblo que están maravillosas, están llevando todas las cosas en el pueblo adelante, junto con la corporación. Gracias al ayuntamiento, al alcalde en su nombre, doy las gracias por él, que luego las dará a él, pero que lleva tres años que creo que está potenciando lo que es nuestro valle y nuestro producto tan típico como el sobao y la quesada, que es ya a nivel mundial, por decirlo así. Ahora, esta gente, vamos a hacer la presentación, esta vez es pequeña, no los 40 o 50 que vamos a hacer, pero van a subir unos en representación de la confradía del sobao. Pero yo antes quería… Ahí está. No se me olvida, que no se me olvida. Lo que pasa es que a veces me lío, pero no se me olvida. Es un detalle que se hace en las confradías y yo lo que voy a hacer es dar lo típico que se hace en las confradías, que es intercambiar los PIN que tenemos. Voy a dar uno a cada presidente, luego les daremos a todos los de las confradías. ¿Vale? Pues venga, empezamos por aquí. Ahí está. Muchas gracias. El presidente de la cofradía del sobao pasigo y la quesada, Adolfo Gómez, dando a cada uno de los representantes de las diferentes cofradías… Es que es bonito un sobao y una quesada, como debe ser. Que han venido precisamente hoy a celebrar con nosotros este acto. Que le llevéis con mucho honor. ¿Vale? Luego te damos uno. Sí. Yo el tuyo ya le tengo. Espera, que ahora… A ver si te voy a dar uno de los que me habéis dado a mí. Le tengo que dar uno de los nuestros. ¿Vale? Gracias. Dame un beso. Mira, así ya le tengo. Espera a ver si tengo el mío. Ahí están todos y cada uno de ellos. Tú ya le tienes puesto. De las representantes. Muchas gracias. Ya tienen ahí. Agradecemos desde luego con un fuerte aplauso, pero también pedimos que no se marchen los diferentes representantes. Para que veáis que es gente honrada, se la va a dar el primero al presidente. Claro, como es normal. Gracias. Gracias. Y ahí está ese intercambio de pins, de detalles entre Cofra Díaz. Luego me le das. Luego me le das. ¿Vale? Luego me le das. ¿Ah, ya le tienes preparado? Muy bien. Qué bonito. ¿Eh? Qué bonito. Luego le pongo en la capa. Luego le pongo en la capa. Este es el tuyo. Luego en la capa que se va a inaugurar. Venga, gracias. Ahí está. Gracias a todos y gracias al pueblo de Vega de Paz que tan bien acoge a todo el mundo que viene a él. Muchas gracias. Gracias, Adolfo, de verdad, por estar con nosotros. Fenomenal, fantástico. Luego te veremos por aquí. Y ahora vamos a continuar. No me gustaría que os marcharéis, pero sí me gustaría que subieran aquí alguien que ayer tuvo su homenaje, su sentido homenaje, toda una asociación, asociación de mujeres, Río Aján, que me gustaría que también os acompañaran rápidamente aquí en este escenario y enseguida vamos a descubrir ese momento especial de la cofradía del queso, de la quesada, me lié. Cofradía de... Ahora me sale lo del queso, se me ha quedado, ¿eh? Del sobao y la quesada. Del sobao pasiego y la quesada. Ahí está. Que me consta que puede haber alguien que haga sobao en cuenca, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Vamos a dar paso a la asociación de mujeres de Río Aján, que está con nosotros también, compartiendo este momento, porque yo creo que es interesante, intenso, una labor extraordinaria, la que desde luego realizan ellas, una labor que se merece un aplauso, así que, de verdad, un caluroso aplauso para todas y cada una de ellas que nos acompañan, que ayer han tenido su homenaje, su detalle, y el aplauso que ellas también, desde luego, os brindan, a los que estéis aquí hoy, está en este día especial. Tú subes muy ligera. Ahí está. Ella sube ligera. También la peque de la asociación. Faltan aquellas que están por ahí, me dicen. Bueno. Faltas tú. Faltas tú. ¿Cómo se llama? Vanessa. Vanessa, faltas tú. Vamos allá. Un aplauso para Vanessa, así se anima. Vamos allá. Sí, pueden subir las niñas, pueden subir las niñas, claro que sí. Suben las niñas y... Y así ya tenemos el... Todas las generaciones de esta asociación de mujeres, todas las generaciones, como veis, la tradición se mantiene, se continúa. Ahí está. Van subiendo también las peques, poco a poco, despacito, a este escenario. Poco a poco, cuidado con los trajes. Ahí está. Llama a Teresa Sañudo, que gracias a ella tenemos la tela. Teresa, que tenemos la tela gracias a ti. Vamos a ver. Bueno, vamos allá, tenemos que continuar. Vamos allá, Teresa. Ahí se ha hecho de rogar, pero enseguida llega. Bueno, pues tan solo, tan solo una persona responsable, digo que tenga cara de responsable. Bueno, me gustaría, tan solo, coméntanos, ayer fue un día emocionante, ¿verdad? Sí, fue mucho. No sé, para el pueblo es algo estupendo esto. Mira, la presidenta de la asociación... Venga, perfecto. Día emocionante, con detalle incluido, por parte de un diploma, ¿verdad? Sí, fue una sorpresa, no cabe duda que fue una sorpresa, el que se nos reconozca, la labor que hacen las mujeres en el pueblo, para preservar las costumbres, los trajes pasiegos, y todo lo que ello conlleva. Yo creo que al señor alcalde se le cayó una alegrimilla, creo yo, pero bueno, vamos allá, y ahora sí, vamos a hacer esa presentación, vamos a llamar a los cofrades, para recoger su capa, los cofrades, de la cofradía, valga la redundancia, del Sobao Pasiego, y la que se ha dado... ¿Te voy diciendo los nombres? Vamos diciendo los nombres, adelante. Yo creo que primero al alcalde, perfecto. Primero, como no podía ser de otra forma, tengo el honor de llamar al señor alcalde, Juan Carlos García Diego, para que se ponga la primera capa. Adelante, y vamos con esa primera capa. Están todas ahí, y veis que el diseño ha sido una labor por las mujeres de La Vega, una labor y una capa realmente bonita. Mucho esfuerzo ha llevado al final tener este trabajo. Mucho, mucho, mucho. ¿Cuánto tiempo más o menos ha tenido...? Bueno, llevan todo el año con ello, pero al final ha habido muchas discusiones y demás con el tema de la tela, que al final, si no me equivoco, Bebita ha venido de Salamanca, ¿no? La tela. De Madrid, de Madrid, de Madrid. Porque no es fácil encontrar telas de este tipo. Y luego el diseño, el corte, la verdad es que es un trabajo extraordinario. Una pasada. Ponle una insignia también. Ponemos la insignia. Y mientras vamos llamando, si te parece, a más miembros. Sí, vamos llamando. Yo no quiero ir por orden, pero bueno, vamos a llamar a una que es también algo de la familia, a María Ángeles, que sea de Celaya. La ayudamos, María Ángeles. Ya digo que este año ahora hay siete capas nada más, no ha dado tiempo a hacer más, pero que somos muchos de los que están aquí y son cofrades y ahora van a ir subiendo en representación. Antes comentabais que eres unos 18 cofrades aproximadamente. Sí, lo que estamos inscritos ya en el registro somos 18 o 19. Pero abierto. No, ¿cómo abierto? No, no. Ahora viene la ampliación porque hay 25 o 30 porque las chicas de mi pueblo se quieren apuntar todas. O sea, porque esta les va a la fiesta. Esta les va a la fiesta, ¿eh? Y más sobre todo con este atuendo tan especial. Exacto, exacto. Además, como están muy acostumbradas a los trajes, a todas estas cosas y a llevarlo por Cantabria. A llevarlo por Cantabria. Pues mientras van colocando precisamente esas capas, ¿te parece que llamamos a... Vamos, compañeros. Vamos a llamar ahora a Tomasín. A Tomasín, no. A Moisés, a Moisés. Es que el hermano se llama Tomás, que es casi de mi edad. Él es Moisés. También Tomás, que pasa por el probador. Quedan bien las capas. ¿Y el trabajo, el diseño? ¿Quién participó del diseño? Bueno, la han hecho Bebita, que es la... Ella es costurera y es la que les enseña a toda la asociación a coser, que ya saben coser. Pero es la que dirige la orquesta, como se suele decir, y tiene muy buenas ideas y además es que hace los trajes de pasiega y de pasiego y todo también ella. Me imagino que habría algo de debate y de discusión sobre cómo hacer el color. Pero yo creo que al final, como en todas las cosas, siempre hay alguien que lleva la voz cantante y al final se calla y luego dicen, vale, lo tuyo. Suele ocurrir. Seguimos llamando, si te parecía más compañeros. Venga, ahora vamos a llamar en nombre de... que no puede venir ahora en representación de Pablo de la Zapita a nuestro amigo... Emilio. 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 Emilio, que también... se coloca la capa. La verdad es que aquí cada detalle cuenta, ¿no? Incluso las medallas... Mira, la mía es de oro. ¿Y las medallas? El diseño... El diseño se hizo hace... Pues justamente hace diez años... Vas a mirar aquí, delante. Sí, perdón. Hace diez años, cuando hicimos la Constitución, había un chico que colaboraba con nosotros y hizo el diseño con un joyero y la verdad que quedó muy, muy bonito. Muy bonito. La verdad es que era fantástico. La insignia es lo mismo. Nos vamos a tener que ir retirando un poquito para acá para dejarles hueco y así, mientras... ¿Cuántos vamos ya? ¿Cuatro? Cuatro. Ya estamos cuatro. Vamos a por el siguiente. Bueno, ahora tengo el... Tengo el honor... Tengo el honor de llamar a una sobrina que va con otro traje, pero le vamos a poner otro encima. ¿Eh? ¿Te parece bien? La parece bien. Un abrazo muy sentido, familiar, precisamente. Y al probador, efectivamente. Ya tenían probador las capas. Esta, aunque vive en comillas, pero es más pasiega que su padre, que es mi hermano. Es más pasiega que su padre. Le encanta todo esto de los trajes regionales, todas estas cosas, y de la vega, que lo lleva en la sangre. Yo creo que lo lleva en la sangre. Vemos también el emblema... Gracias, Patricia. Gracias. Vemos también el emblema... El emblema. Es muy importante, por supuesto. No, es muy importante también. El emblema, como verás, se hizo con el... Porque el más representativo es el sobao. Que lo vea el público también. Que lo vea el público. El emblema es muy bonito, muy bonito. Siguen colocando la capa muy meticulosamente. Todavía nos quedan más miembros, evidentemente. Nos quedan más miembros, tenemos más capas. Yo me la tengo que poner, ¿no? Y usted se la tiene que poner, por favor. A ver quién me la pone. Me la pondrá el alcalde, digo yo. Digo yo, ¿qué menos? Bueno, vamos a llamar a otro miembro de la cofradía y fundador y que me ayuda mucho que creo que sea uno de la continuidad de esto junto con sus primos y es mi hijo Adolfo. Adolfo, hijo, que también forma parte de la cofradía. Ese abrazo sentido a emoción, por supuesto, por parte de Adolfo, padre, ¿cómo no? ¿Cómo se siente uno cuando ve a su hijo en estas... Bueno, pues cuesta, cuesta mucho estas cosas. Hombre, ellos lo llevan, lo llevan en la sangre, pero ya sabes que la juventud, pues estas cosas a veces les da vergüenza, les da no sé qué, pero yo creo que cada día se van haciendo ya mayores, ya son hombres y mujeres y como lo llevan en la sangre, yo espero y deseo que lo lleven hasta como lo han llevado mis abuelos, los han llevado todos los abuelos de la zona de Vega de Paz y de Celaya y de todos los lados y que lo continúen porque esto es de lo que se trata, de que continúe y las tradiciones nuestras de Cantabria no se acaben. Claro que sí, pues tan solo creo que nos falta una capa. Si no me la han quitado. Si no te la han quitado, creo que falta una capa. Voy a pedir al señor alcalde que sea el encargado de ejecutar, de perpetrar, o al menos intentar ayudar a colocar por supuesto al presidente de la asociación del sobao pasiego y la quesada como es Adolfo Gómez que ya pasa por el probador que le van a imponer esa capa. ese trabajo, esa labor que ha llevado diez años aunque la cofradía como digo existe desde hace diez años pero hoy por fin se le da ese ropaje, esa vestimenta oficial para que precisamente puedan llevarlo allí donde quieran que este producto maravilloso tanto el sobao como la quesada sea una representación más allá de desde luego de las fronteras que tienen los valles pasiegos. una muy buena representación un diseño que seguro que habrá tenido sus polémicas evidentemente pero que al final ha sido un trabajo extraordinario y me gustaría por último darle la palabra tanto a Adolfo como al señor alcalde en este instante. Bueno pues nada oye gracias gracias a todos sobre todo a las cofradías que hoy nos acompañan otras que me han dicho que no han podido no han podido venir por distintas circunstancias y son fechas de Semana Santa que gente también se va por ahí de vacaciones a descansar pero gracias a todos porque nos han tendido la mano para que me vuelvo para darles a ellos a decírselo a ellos directamente y que se han prestado se han presentado para que ayudarnos en todo en todo ello porque nosotros somos novatos pero nos van a ayudar porque es muy buena gente todos ellos gracias a todos y ahora me gustaría que Juan Carlos García como miembro como miembro oficial de esta cofradía también diga sus palabras ya no solo como alcalde sino como miembro de esta cofradía pero yo quiero buenos días a todos gracias por venir a todos los de todos los lados yo he visto gente tengo a mi amigo José de Laredo también que gracias José por venir para mi es importante que hayas venido hoy y para todos los demás yo creo que agradeceros la verdad es que llevamos dos días ayer fue un día muy emocionante de muchos sentimientos de 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 estar con la a flor de piel ¿no? y lo decía esta mañana ¿no? en la tele yo creo que agradeceros a todos los que venís que ya repetís que soy repetidor desde venir a la Vega de Paz y como no a las cofradías que hoy es el día de las cofradías agradeceros a todos a potes a todos ¿no? no quiero quedarme a nadie aunque si me permitís yo voy a hacer una referencia a la cofradía de la Anchoa para mí tiene algo algo yo también paso muchas horas en Santoña y y como no pero a todos en general muchas gracias de verdad gracias a vosotros que esto empezó el año pasado con el homenaje que hicimos a Zacarías esto empezó así y el año pasado creamos el compromiso de que la de que la cofradía no sé me han dicho que está Zacarías buenos días Zacarías un aplauso para Zacarías gracias también por venir sé que eres un amante de Vega de Paz de Sobao de la Casada y como no esto gracias a vosotros yo creo que hemos dado el impulso a la a la cofradía de Sobao y la Casada ¿no? y el compromiso que se adquirió el año pasado para que hoy fuera fuera presentada públicamente y que esto ya no pare ¿no? yo creo que ya tenemos mucha gente que hoy estamos aquí muy pocos pero si es cierto que hay mucha gente que ya quiere ser cofradía de Sobao y la Casada yo creo que vamos a dar mucho juego junto con los demás entonces va a estar muy bien de verdad bueno agradecer a a la asociación de mujeres Río Aján a vosotras que son las y a la diseñadora a Bebita que yo creo que el resultado como se puede ver tenéis unos tipos estupendos eso de ahí mejora Bebita también hay que reconocerlo y yo creo que es estupendo bueno pues nada más de verdad muchas gracias a todos esto el año que viene seguirá no sé lo que se nos va a ocurrir pero seguiremos aquí y por supuesto todos vosotros estáis invitados el año que viene Zacarías tú también que lo sepas Zacarías de restaurante Zacarías que venir también con nosotros y bueno y todos los demás gracias de verdad disfrutar de Vega de Paz es un pueblo para vivirlo no es un pueblo para pasar desapercibido es un pueblo para vivirlo la gente somos muy amables somos gente acogedora y queremos que disfrutéis de nuestro pueblo de nuestra gastronomía el que quiera puede darse una vuelta por el museo etnográfico donde verá nuestra cultura el reflejo de nuestra cultura y eso es importante para todos nosotros y para el resto de la gente en general muchas gracias y gracias por por hacerme cofrade cofrade y y y participar de este de este evento de hoy que estoy muy agradecido gracias a los fabricantes de Sobaos a los cofrades a todos muchas gracias emocionante emocionante las palabras por supuesto que sí se emociona el señor alcalde ayer ya digo que le salió una lagrimilla por ahí y tan solo voy a pedir una última cosa que es una foto de familia así que con un poquito de cuidado nos acercamos un poquito aquí hacia el borde vamos a intentar eso es como si fuera un partido de fútbol la cofradía un poquito para que se vean también a las mujeres de la asociación Río Aján para que todos sepamos y pongamos en valor el trabajo el esfuerzo humano y con el sentimiento que desde luego tiene este este pueblo el pueblo de los Valles Pasiegos que están representados hoy a través de su cofradía y también agradecer a las diferentes cofradías que han estado hoy con nosotros es mi tierra de cantar vamos con esa actuación pues como no podía ser de otra manera en esta feria del Sobao y la Quesada o fiesta del Sobao y la Quesada de Selaya 2019 está presente en Sobaos el Macho que cada año traes alguna cosa nueva vemos aquí una Quesada con forma de corazón que me imagino que el día de San Valentín haya sido éxito de ventas ¿no? Así empezó la cosa empezó con el tema de San Valentín y tal pero bueno luego la gente para cumpleaños para tal también es un poco más pequeña la gente la demandaba mucho y se ha seguido haciendo y después seguís innovando en productos y una de las novedades que presentáis este año es ese sobao de chocolate ¿no? Con perla de chocolate sí empezaron a hacer en diciembre y ha tenido muy buena acogida el sobao de chocolate a todo el mundo le gusta así el chocolate pues le encanta y luego ya en verano el sobao con arándanos a partir de junio y hasta septiembre sobao con arándanos ¿y por qué cada vez intentáis sacar un producto nuevo con ingredientes nuevos? ¿por qué hay que ir renovándose? ¿hay que ir ofreciendo otras alternativas al sobao tradicional? la verdad que no surgió por eso el de arándanos surgió por casualidad completamente se hizo para casa empezó la época de arándanos y en Selay hay mucha gente que vende arándanos y empezamos como para hacerlo para casa y bueno se probó estaba tan bueno que dijo venga vamos a hacer unos pocos la gente se volvió loca con ellos y seguió haciendo pues eso en verano y el chocolate por demanda ese sí que la gente ¡ay! con chocolate con chocolate y por eso se empezó a hacer Sobaos el macho hablar de esta empresa es hablar de muchos años de tradición y muchos años de trayectoria ¿verdad? sí muchos años ya ¿cuándo empezó? no en 1940 más o menos allí empezó y bueno ha seguido ya todas las generaciones ya va por la cuarta quinta generación así que bueno sí muchos años mucho trabajo es uno de los Sobaos de referencia en venta nacional ¿no? además por la dimensión de los Sobaos que presentáis porque no conformes con el Sobao tradicional y la media tradicional nos lo presentáis a tamaño XL eso es bueno ya el Super es tradición el Super la gente le encanta ese tamaño es la misma masa que el Sobao normal pero a la gente le gusta mucho ese tamaño lo ven tan grandote que le llama mucho la atención sí bueno ¿y qué tal se está dando esta feria del Sobao y la Quesada? pues yo creo que es el mejor año de los tres que llevamos este año está habiendo muchísima gente sobre todo estos dos primeros días que siempre suelen ser un poco más con menos movimiento siempre sábado suele ser un día más grande pero muy bien fenomenal muy contentos sí nada que tengáis muy buenas ventas y muchos visitantes sí a ver esperemos que la gente se vaya contenta muchas gracias y una de las empresas referentes también en cuanto a venta de Sobaos y Quesadas porque hay que destacar que producen producto ecológico aunque sí que es cierto que hoy no habéis traído nada aquí son la marca de Sobaos y Quesadas el Andral de Selaya pues nada no podéis faltar en esta feria ¿no? no la verdad es que no se podía faltar tengo que decir que también tenemos la ganadería en ecológico la leche que utilizamos para hacer nuestros productos es ecológica que es yo lo veo como un plus un un potencial incentivo porque al final el decir que es algo ecológico o producir algo ecológico es que no hay ningún proceso en el que no sea un proceso natural ¿no? efectivamente es como una pasteurización ya hecha pero el tema el buscar siempre la calidad que es a lo que vamos y lo que buscamos siempre que el producto tenga una calidad extra y yo creo que el tener la ganadería controlar el proceso del principio a fin es un punto de garantía una garantía que al final también se traduce en calidad de vida porque hablas con gente que se dedica al tema de la nutrición expertos y demás y te hablan de los productos que están elaborados en fabricación o sea de fábrica repostería artificial que le suelen llamar y dicen de esos no consumáis pero por ejemplo todo lo que sea producto recién elaborado ecológico y demás puedes comer todo lo que quieras porque no te va a afectar en cuanto a engordar y demás porque el cuerpo lo digiere bien el cuerpo lo digiere bien el cuerpo lo acepta y lo digiere bien las demás realmente lo retienen no estamos preparados realmente para eso nos lo ofrecen lo comemos no te voy a negar que yo también a una vuelta o otra eres consumidor de esos productos te encuentras en momentos y te lo comes y dices joder sé que no me va bien porque no te va bien pero cuando caes en un producto de esto lo notas lo notas en el cuerpo lo notas al otro día dices joder he comido algo de calidad exactamente he comido algo de calidad y ahí lo llegas a notar vemos aquí que traéis diferentes quesadas en cuanto a tamaño y formas el tamaño redondo que es el que conocemos la quesada grande un tamaño mediano y la quesada cuadrada envasada para que se conserve más en el tiempo exactamente la quesada en vacío lo que tiene es la gente que está en viaje y tal le resulta más práctico una quesada en fresco sabes que tienes unos días para consumirlo si no lo consumes en esos días se te va a estropear así que para el tema de viaje desde luego el que no tiene oportunidad de consumirla en fresco esa tiene que ser la quesada la quesada envasada que también hay pequeños trucos para por lo menos saborearla de la forma más natural y es abriendo el envasado media hora antes del consumo y dejarla al aire que respire porque hay una cosa clarísima los sabores nos entran por la nariz no por la boca por la boca ya sabemos dulce amargo salado es la premisa si preguntas a gente de tema de enólogos y tal dicen no no que te entre en la nariz y ahí es donde sacas los sabores y donde te puede llegar a dejar lo que llaman el retrogusto es decir me ha quedado ahí el gustito este bueno y ahí también es donde notas un producto de calidad que te deja retrogusto un producto de estos de batalla vamos a llamarlos de los de batalla no te dejan el retrogusto te dejan es distinto dejan buen sabor de boca y después otro producto estrella que presentáis son estos sobaos con la IGP denominación geográfica protegida además unos sobaos que estos si son ecológicos no en todo hasta en el envasado porque el propio plástico que trabaja con el que trabaja el andral es plástico que puedes dejar tirado aunque hay que tirarlo todo en la basura pero que se deshace si es compostable el plástico está hecho con celulosa en realidad parece papel pero no es papel es celulosa que digo parece plástico pero no es plástico es celulosa que es otro plus aparte de al no ser plástico no transmite sabores al sobao todos sabemos lo de dejas una botella de agua en el coche la coges con el calor y tal pegas un trago y dices ostras esto sabe a petróleo pues con esto no sucede porque al final es natural altera el sabor exactamente en otros productos si se puede notar en ocasiones y eso es lo que al final nos da esta garantía y esta certificación que vemos en cada uno de los envases aquí lo ven fíjense bien en los símbolos la doble C calidad controlada y sobre todo el identificativo este que vemos aquí indicación geográfica protegida que también te indica que el sobao y la quesada de Landral son de la vega de Paz y es producto o de Selaya en este caso y que también aquí en cuanto a reciclado y demás también aparecen esos sellos de calidad pues nada enhorabuena porque cada vez estáis innovando y sacando nuevos productos vemos novedades es este sobao XL que habéis empezado a producir ahora hace poco hace poco tiempo el de medio kilo y por qué os dio por un sobao gigante porque sobre todo porque existe una demanda respecto respecto al le decían ¿por qué no le haces un sobao más grande y tal? y realmente una demanda a la gente que va a regalar que quiere impresionar es una cosa que por llamativo por llamativo no pensábamos que iba a tener tan buena aceptación porque dices es que esto te lo compra una persona y dices no me lo acabo en una semana oye como el bocadillo en vez de envasado o en el papel albal pues al final de merienda que llevamos un sobao gigante hoy para todo también funciona además alimenta alimenta de verdad no es lo de antes te comes uno de estos y no tienes necesidad a la mañana no tienes necesidad hasta la hora de comer de andar con el picoteo y tal porque el cuerpo no te lo pide bueno y que tal se está dando esta feria pues muy bien la verdad es que esta es una feria necesaria creo dar a conocer a toda la gente que nos visita el producto porque mucha gente está ya sabes acostumbrada a este sobao de industria de sí que al final que se fijen bien en los sellos la calidad la denominación geográfica que eso es lo que va a ser la garantía o el certificado de saber cuál es un buen sobao del que no el tema de un sobao de calidad que lo vean que sepan que existe que no digan si yo sobaos he comido muchos que a mí me han venido casos y como esto nada y después sobaos pocos has comido pocos has comido porque realmente no tienen la mantequilla empiezan ya con historias de los aceites de palma y estas historias y dices no eso no es un sobao aquí palmas no he visto nunca una estamos en el norte de España y trabajas con lo que hay lo que te da la tierra y es de donde sacas el producto pues nada que se ordenen muy bien las ventas que a lo largo de este fin de semana se acerque mucha gente y compre producto de calidad muchas gracias y continuamos visitando más puestos que participan en esta fiesta del sobao y la quesada menuda pinta que tienen estas quesadas además desenvasadas quitadas del molde así presentadas como las vemos dan ganas de comérselas enteras ¿con qué casa de quesadas o fabricantes de quesadas estamos hablando? con Etelvina Sañudo ¿y de dónde sois? de aquí de Vega de Paz ¿cuántos años lleváis produciendo y dedicándose a la producción de estos sobaos y quesadas de Vega de Paz que hoy celebran esta fiesta para sobre todo recordar y resaltar un producto de calidad con denominación de origen de aquí de los Valles Pasiegos y todo lo que no sea de Valles Pasiegos y no tengas la denominación de origen pues no es producto de calidad ¿no? eso es llevamos toda una vida y la diferencia se nota ¿sois una empresa familiar? sí ¿os dedicáis todos a elaborar las quesadas y los sobaos? así es sí toda la familia y a ver vamos a recortar aunque muchos ya lo sabrán ¿qué ingredientes lleva una quesada? pues lleva mantequilla lleva leche lleva harina lleva limón y más más productos la leche cuajada ¿verdad? sí y después el sobao que vemos aquí también que presentáis para que la gente que se acerca pueda degustarlo el sobao ¿qué ingredientes especiales o ingredientes lleva? pues lleva azúcar harina margarina mantequilla y depende si lo son todos de mantequilla pues no llevan margarina todos estos productos que vemos aquí se elaboran de forma artesanal que no tienen ningún aditivo eso es y pues nada más que prácticamente es mezclar esos ingredientes echarlos al envase y meterlo al horno después al horno sí un proceso limpio que al final hace pues que estos productos sean diferentes y de primera calidad eso es no se conservan tanto tiempo y están más ricos y bueno ¿qué tal se está dando esta feria a esta fiesta del sobao? pues bien la verdad es que no tengo lo pregunto a todo a todos no tengo quejas ha habido mucha gente sobre todo hoy más que ayer hombre hoy es el segundo día todavía quedan el sábado y el domingo ¿verdad? sí muchas actividades además organizadas pues para que esa gente que se acerque a estos puestos pues también pueda disfrutar de la gastronomía en la taberna que hay montada y disfrutar de diferentes actividades que hay en este escenario principal ¿verdad? así es está muy bien montado la verdad y participando en esta feria ¿cuántos años lleváis? uff pues no tengo ni idea ¿desde siempre? ¿desde que se originó? sí pues nada que sean muchos años más muchas gracias y estamos en la zapita que tenemos aquí cortando en raciones este sobao creo que hay mucha gente la que se acerca de gustar ¿verdad? sí mucha gente mucha cantidad de gente muy buen ambiente y aquí a probar que están muy ricos los sobaos la quesada tradicional que se hacen aquí en Vega de Paz estos tienen aquí el obrador se hacen a mano y están muy ricos además un sobao esponjoso ya cuando le cortas que se ve se ve que están tiernos muy muy deliciosos muy esponjosos y muy ricos ¿váis aquí a esta feria los productos recién elaborados para que lo deguste la gente y sobre todo lo más importante los compre y se los lleve para casa? claro hay que hacer un poco venta para que la gente que viene de fuera conozcan los productos típicos porque no se los pueden perder que están muy buenos ¿cuánta gente ha ido pasando por este stand a degustar y a comprar? a degustar mucho a comprar no tanto ¿verdad? un poquitín menos pero cuando pruebas en cuanto pruebas aquí compras sí, eso seguro porque vamos merecen la pena la verdad es que merecen la pena saludos a Zapita también con IGP de Sobao Pasiego ¿de dónde sois? de aquí de Vega de Paz se hacen aquí en el Obrador es verdad cuando entramos aquí en el pueblo es una de las casas que encontramos el Obrador aquí del pueblo y los hacen todo a mano lo hacen y que la gente venga aquí a probar y a comprar que merecen mucho la pena sí, sí ¿qué te parece esta feria? pues muy bien porque es una manera de llamar a la gente de mostrar los productos típicos de Cantabria que la gente venga de fuera y conozca Cantabria que merece mucho la pena sobre todo Vega de Paz y los Sobaos y las Quesadas nada que lo adquieran que vengan prueben y se lo lleven eso es que vengan que a probar que merece mucho la pena pues nada que vendan mucho gracias y hace un ratillo que se presentaba esa cofradía del Sobao y la Quesada de los Valles Pasiegos 10 años ya de trayectoria de esa cofradía pero ya vestidos pues en el 2019 en esta edición pues ha sido cuando ya se ha puesto la guinda la tarta ya para empezar a desfilar por todos los lugares de Cantabria y de España promocionando vuestro producto estrella la Quesada y el Sobao estamos con José Lin sí soy María Ángeles llevábamos ya casi 10 años con la con la confradía en marcha de hecho la pusimos en marcha hace aproximadamente esos años pero la hemos tenido ahí un poco dormida y hoy ha vuelto a resurgir de lo cual me alegro me encanta la capa hay que felicitar a la a la modista la diseñadora porque está genial sienta de miedo y bueno pues a partir de ahora estaremos acompañando al resto de las cofradías de Cantabria pues en todas sus sus fiestas y bueno como no llevando nuestro producto estrella tanto el sobao pasiego como la Quesada y bueno pues ahora mismo también tenemos un nuevo producto que hemos sacado al mercado que es el chocolate el chocolín chocolín es un sobao de chocolate con pepitas y bueno pues entre entre otras cosas ya por lo demás el resto de los productos ya los conocéis el sobao ecológico que sacamos el año pasado también al al mercado que nos dieron un premio al sabor superior en en Bruselas y bueno pues no sé qué más quieres vamos a hablar de de Joselín de Sobao y Quesadas Joselín ¿cuántos años ya dedicándose a la producción del sobao y la Quesada? Pues mira nacimos aquí precisamente en esta en esta plaza donde los primeros sobaos de Joselín se cocieron en la panadería de Felipe y bueno pues desde entonces hasta hoy pues hemos ido creciendo quitando siempre cuellos de botella en todas partes y ahora mismo pues el año pasado en junio inauguramos las nuevas instalaciones donde aparte de la fabricación en el obrador de nuestro producto pues tenemos la tienda una cafetería y una sala el museo del primer museo del sobao donde contamos un poco la historia de nuestro producto tanto del sobao como de la Quesada toda esa tradición todo ese peregrinaje desde desde aquellos años 40 en Vega de Paz hasta hasta 2018 que es cuando lo hemos inaugurado y tenemos una sala también de exposiciones donde tenemos dependiendo del momento exposiciones itinerantes ahora mismo hay una una exposición de una pintora también local de de San Román de Callón Isabel Tapias otra sala polivalente donde hacemos talleres reuniones bueno pues un poco lo que su nombre indica un poco para para todo catas y y bueno pues ahí estamos en en ese nuevo proyecto el cual estamos muy ilusionados muy agradecidos porque hemos tenido un recibimiento estupendo y bueno pues talleres y catas en las que la base es el producto que comercializáis el sobao y la quesada porque antes hemos estado haciendo un programa en esta carpa principal en la que el cocinero pues utilizaba como ingredientes básicos el sobao y la quesada de una forma u otra algo que que muchos pues nunca se han parado a pensar otros están acostumbrados pues adquirir directamente y degustarlo así pero como se presenta este producto en los postres principalmente y en las tapas que combinada con otros productos de Cantabria de primera calidad como puede ser una anchoa los quesos y demás pues esa mezcla de sabores hace un producto exquisito y y una elaboración pues que digna de como me dicen de cocina de primer nivel y que los grandes cocineros ahora mismo están trabajando el ofrecer en las cartas productos a base de productos de primera calidad de Cantabria que se pueden adquirir y sobre todo en los postres tener presente el sobao y la quesada ¿no? Algo que me imagino que a los productores pues os llene de orgullo pues que al final Alta Cocina también cuente con vuestros los productos y que vosotros os veáis beneficiados de alguna manera Hombre nosotros al final estamos encantados yo recuerdo siempre aquellas mis primeras ferias en las que en muchos momentos no podías dejar el stand y intentamos hacer ahí aquellos primeros maridajes con el sobao y la anchoa ¿no? Que bueno ahora mismo ya lo vemos en las mesas como algo normal pero en aquella época pues era no era fácil verlo entonces también dentro de nuestro de nuestro obrador también en la cafetería también presentamos lo que es el sobao pasiego al final un buen producto de base con cualquier cosa puede maridar mejor o peor pero siempre tiene ese punto o te puede gustar más o te puede gustar menos dependiendo dependiendo si es con con salado o con dulce ahí nosotros también ahí en Joselín tenemos el sobao tostado que le llamamos falso churro o churro pasiego más bien y también está teniendo mucho éxito en principio le presentamos casi como con miedo porque bueno en casa siempre lo tomábamos mis sobrinos sobrinos nietos todos estaban ahí enganchados al churro pasiego y resulta que bueno pues está está siendo una novedad que al que a nuestros clientes le están le está gustando también mucho también lo ponemos con helado y chocolate la anchoa por supuesto con con foie bueno tiene muchas combinaciones antes lo estábamos viendo porque me llamó la atención de que cuando elaboras una tarta normalmente pues lo típico era hacer un moler la galleta y usarlo de base y sin embargo aquí lo que se hacía era el sobao tostado que me imagino que sea vuestro producto que se presentaba allí que bien molido es una base perfecta para cualquier tipo de tarta por supuesto que es una la base ideal para cualquier producto dulce que vayamos a presentar como producto estrella y encima con un sabor ese sabor tan especial y tan peculiar que tiene nuestro sobao pasiego que es un sabor inconfundible y que sin ningún problema podemos presentar encima debemos no podemos debemos de estar orgullosos de seguir fabricando este producto tan exquisito a pesar de que el mercado en muchos momentos no lo haya demandado pero bueno nosotros como Joselín estamos orgullosos de haber navegado contra corriente a pesar de que el mercado no demandara ese producto porque hoy en el resurgir pues está en todas en cualquier comercio que le encontremos pues está brillando nada que tengáis muy buenas ventas vale muchas gracias hasta luego y seguimos y ya terminamos este reportaje especial de la fiesta del Sobao y la Quesada de Vega de Paz 2019 hablando con el presidente de la cofradía del Sobao y la Quesada Adolfo pero en este caso vamos a hablar de Serafina Sobao y Quesada Serafina una empresa con mucha trayectoria en familiar en Vega de Paz a ver Adolfo cuéntanos cuántos años bueno pues este año cumplimos 104 años en frente de donde estoy yo ahora es donde nació el Sobao de Serafina hace 104 años con nuestro abuelo panadero y repostero y luego también tendero como si fuera un supermercado de todo y ahí continuamos continuó luego mis padres luego hemos sido los hermanos los hijos de mis padres y ahora están ya los sobrinos ya ha empezado la cuarta generación la cual lleva ya 10 o 12 años ya la cuarta generación funcionando con nosotros la tercera ¿Cuál puede ser el origen en la elaboración del sobao? es decir me refiero cuando se inventa el sobao ¿qué se toma como referente? ¿la elaboración del pan y se introdujo algún ingrediente más a sumar a ese ingrediente y se descubrió este producto? exacto estamos en uno de los valles pasiegos en el cual había mucha mantequilla pero no había la recogida de leche como hay hoy a todos los pueblos de todas las fábricas y entonces ¿qué hacían? aquí en el pueblo de Vega de Paz en sus tiempos había hasta cuatro queserías cuatro queserías que se dice pronto en este pueblo y entonces bueno pues la gente en los barrios porque estaba difícil de bajar el tiempo no era como hoy pues elaboraban mantequilla y la mantequilla pues entonces había que hacer algo y un postre que era el típico empezaron con el sobao y luego la quesada el sobao se hacía primero porque el sobao ahora le llamamos el sobao moderno que lo introdujo lo introdujo no ayudó con mi abuela y alguna señora más de aquí del pueblo a sacar el sobao moderno porque el sobao antiguo de toda la vida era con masa de pan como tú bien has dicho era masa de pan fermentada es un sobao siempre se decía y toda la gente antigua decía que era más rico que el mazapán y es verdad es riquísimo el sobao de antiguo lo que ocurre que tiene una caducidad más corta y otra forma de vida al sobao moderno el sobao moderno nació por el año 1940 40 y algo con la criada del doctor Madrazo que el doctor Madrazo era de aquí de Vega de Paz y la primera clínica de Cantabria fue aquí en Vega de Paz que mucha gente no lo sabe y el ayuntamiento de Santander nos la llevó para Santander pues bueno porque era la capital de Santander que antiguamente era Santander no era Cantabria y hoy es Cantabria y ya te digo era un producto un postre que se hacía nada más que para las fiestas tradicionales que era el ascensión el corpus y nuestra señora y luego para navidades para navidades las señoras de los barrios bajaban con su cuébano sus huevos y su mantequilla y bajaban a la panadería de mi abuelo y allí les vendíamos el azúcar y los huevos bueno huevos también tenían pero había que ayudar porque no había para todos y ahí se les ayudaba a hacer y luego al acabar la panadería de hacer el pan pues se cocían los ovados y las pobres mujeres con esos cuévanos que es la firma nuestra con esos cuévanos subían a los barrios igual la noche de navidad a las 10 de la noche salían de la panadería no creas que era a las 5 de la tarde porque claro eran muchas y no se acababa Sabao Serafina presenta en esta feria diferentes productos productos ya conocidos la quesada en diferentes tamaños vemos un tamaño grande un tamaño mediano y la pequeñita que además vemos esa ración que efectivamente que al final el sacarlo en barro le da otro sabor más especial otro sabor completamente distinto porque no pierde no pierde nada ni siquiera cuando se hace el vacío porque la protege lo que es el barro y entonces bueno se calienta un poquito y eso es bueno ya la han dado como te he dicho antes la séptima maravilla del mundo en cuanto a postres después tenemos aquí estos sobaos el producto estrella que también los presentáis en diferentes tamaños tamaño mediano con la docena y el tamaño grande el tamaño grande de uno en uno de dos en dos hacemos todos los tamaños porque hoy en día pues ya sabemos sobre todo en Cantabria pues bueno como se conoce mucho mucho y se come mucho el sobao pues llevan el paquete grande pero en las ciudades por ahí y cada día los jóvenes son menos viven menos en las casas y tal y gente mayor que hay de dos personas pues hay que hacerles formatos para que no se carguen de ellos y se les queden antiguos en su casa ese es el motivo de hacer distintos distintos tamaños luego Serafina aparte de estos productos tenemos otros productos que elaboramos no sé si es el momento o no pero lo que es lo que es Serafina fabricamos bizcochos de mantequilla fabricamos yumbos fabricamos mantecadas mojicones bueno fabricamos más cosas porque hoy en día tenemos que ir al mercado con más gama de producto que es lo que nos piden las grandes superficies que es hoy lo que manda en el mercado la gran superficie y no dejamos de cuidar la tienda pequeña que es fundamental para nosotros y para todos los vecinos de las ciudades también que no pueden ir no tienen medios de locomoción y esas tiendas pues bueno yo creo que no deberían de desaparecer tampoco Serafina que distribuye a numerosas marcas y grandes superficies estáis presentes prácticamente en todo el panorama nacional y seguramente que internacional ¿no? Nacional e internacional mandamos también estamos fabricando para Francia Portugal Bélgica Holanda Alemania hacemos pequeñas cantidades ahora bueno pequeñas son majas lo que ocurre que no podemos hacer más de lo que tenemos que abastecer el mercado nuestro ¿no? que es fundamental y bueno ahí estamos luchando somos casi 80 personas trabajando y luchando y luchando todos los días para salir adelante que cada día es más complicado pero con ánimo lo hacemos fabricamos 34 marcas hacemos para las grandes superficies de distintas de distintas marcas de ellos y la marca nuestra por supuesto además el producto elaborado siempre según la receta tradicional la de toda la vida la familiar siempre partimos de la receta tradicional vamos a ver ahora hay mucha gente que dice que lo artesano lo no artesano hoy artesano es todo ¿por qué? porque en una casa como te he dicho antes hace un rato no se puede hacer todas las cosas a mano porque entonces no suministraríamos al mercado todos los productos ya no digo el sobao el sobao cualquier otro producto que hay en las tiendas en las estanterías entonces se hace con las recetas tradicionales que es la harina el azúcar la mantequilla los huevos y luego la famosa levadura que no es levadura son impulsores porque la levadura hay que reconocer que siempre hay que decirlo es para el pan los nuestros son impulsores que es igual se le llama levadura pero son impulsores o bicarbonato del que se usa para el estómago vale incluso para hacer un sobao ese mismo vale pues nada Adolfo ¿cómo estás viendo este año esta fiesta? ¿todo un éxito? bueno yo creo que es un éxito es el tercer año y este ayuntamiento y la corporación y las chicas del pueblo de las asociaciones con gran esfuerzo están llevando la buena imagen de Vega de Paz y sobre todo del sobao y la Quesada que creo que era justo y necesario que este pueblo que es el nacimiento del sobao y la Quesada es de aquí que se llevará a efecto de alguna forma y hoy lo hemos culminado gracias a Dios con estas capas que nos falta de hacer alguna cosa de la cofradía para llevarla por toda España y en algunos países limítrofes como van los del queso la anchoa el orujo todos ellos nos uniremos a ellos porque creo que es una cosa buena para la región y darle fuerza a nuestros productos típicos y a todo lo que es de Cantabria por nada Adolfo enhorabuena que sean muchos años más de fiesta y nos despedimos de este especial invitándoles pues a participar si tienen ocasión en esta edición y si no pues tener siempre como referencia que esta feria y esta gran fiesta que se titula así del sobao y la Quesada se celebra siempre en Semana Santa de momento en Semana Santa buena época buena época porque la gente está de vacaciones porque la gente está de vacaciones y así disfruta de nuestros valles que son todos muy bonitos todos los que tenemos alrededor también pues lo dicho nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!